Y bueno chicos, antes de comenzar con este vídeo, decirte que vamos a realizar directos en la plataforma llamada Kik Si no tienes una cuenta en Kik, ve y regístrate y sígueme, tienes mi nombre de usuario En lo que vendría siendo en la caja de la descripción Simplemente desliza la descripción, vas a tener todas mis redes sociales Y también vas a tener un sitio que pone Kik directos y mi nombre de usuario Simplemente sígueme por ahí, vale, porque vamos a estar realizando directitos Obviamente vamos a conseguir nuestros 10 primeros seguidores Y este fin de semana realizaremos un directo por ahí Ya sabéis chicos, cada 10, 30 seguidores nuevos que lleguen al canal Voy a estar regalando una cuenta super chetada, vale, con nivel 8.000, 8 billones Y transferible obviamente a nueva generación, vale chicos Así que nada chicos, dentro vídeo Y bueno chicos, como ven, nos encontramos aquí en Grand Theft Auto 5 Online Deciros chicos que esto es un truco para poder duplicar vehículos con matrícula 100% limpia Deciros que no vamos a necesitar matrícula personalizada, ni mucho menos matrícula fantasma Para poder hacer dúplicas y poder venderlo a una buena cantidad de dinero Las dúplicas que vamos a realizar el día de hoy Bueno chicos, para este truco vamos a necesitar vehículos gratuitos Que vendrían siendo los LG RH8 Y también obviamente la ayuda de un amigo Pero antes de eso, deciros que necesitamos ponernos la puntería asistida O la asistida pues completa, vale Yo en este caso tengo la parcial Pero de puntería libre nada, vale Tenemos que ponernos puntería asistida Deciros chicos que este truco yo ya lo subí hace 3 días Por ahí más o menos Pero esta vez lo hemos pues mejorado un pelín, vale O sea un poquito Y aquí lo que estoy haciendo ha sido acceder al aparcamiento De lo que vendría siendo el casino Deciros chicos que no hace falta tener el ático Para poder acceder aquí a este garaje Recordar que para muchos usuarios es gratuito Y para algunos pues les costará la entrada aquí a este parking Pues 500 dólares si no mal recuerdo Y eso Bueno chicos, una vez estemos aquí dentro, vale En el garaje público del casino que puede entrar todo el mundo Le decimos a nuestro amigo que se suba al vehículo Y mirar chicos Aquí ya no vamos a tener que necesitar pues del buzzard Ni mucho menos Sino que simplemente nos vamos a teletransportar Y por ese motivo vamos a utilizar la puntería asistida, vale Porque vamos a unirnos a Anahuac Ya sabéis que Anahuac siempre tiene puntería libre Y en este caso pues vamos a utilizar una puntería diferente a la que él tiene Para poder teletransportarnos de donde estamos Desde el casino Hacia lo que vendría siendo el club nocturno Ya sabéis chicos que para teletransportarlos Pues simplemente abrir el mapa Seleccionan cualquier actividad cerca del club nocturno Y pues es fácil Simplemente cuando estén en la actividad Se unen Anahuac Aceptando la primera alerta Y la segunda alerta pues de la puntería diferente Esa la cancelan y ya se habrán teletransportado, vale chicos Bueno compañeros Aquí en el club nocturno vamos a acceder a lo que vendría siendo Al sótano B1 Que sería donde se encuentran estos vehículos especiales También les he dejado la cámara de mi amigo Para que ustedes vean que es lo que hace, vale Osea está aburridísimo ahí Porque lo único que tiene que hacer es subirse a nuestro vehículo Y ya estaría, vale Esto es un truco muy fácil, vale Es muy fácil de realizar Aquí como veis tenemos este Speedo Simplemente vamos a subirnos a ella Y le vamos a dar flechita hacia la derecha Y pausa los dos botones a la misma vez, vale chicos Y que es lo que vamos a conseguir con esto Vamos a conseguir que no nos deje salir de este garaje, vale Como ustedes observan me acerco a la puerta Y no nos va a dejar salir Ahora aquí chicos, pues nada Simplemente vamos a abrir el mapa Y vamos a tener que teletransportarnos A lo que vendría siendo el Arena War Es un truco fácil, vale Obviamente tenemos que estarnos teletransportando De un lado para otro Pero es muy fácil, vale Ya sabéis que para teletransportarnos Abrimos el mapa Seleccionamos esa actividad Que se encuentre lo más cerca de lo que sería la arena Y nos vamos a unir a Anahuac Recordar Puntería Parcial o parcial completa Como ustedes quieran Pero nada de puntería libre, vale Ya sabéis que para teletransportarnos Vamos a aceptar la primera alerta De que si estamos seguros Que queremos unirnos a esa persona Y cuando nos aparezca la alerta de la puntería Que tiene puntería diferente a la nuestra La cancelamos Y ya nos habremos teletransportado, vale chicos Bueno, aquí vamos a acceder a lo que sería el Arena Da igual en qué taller Bueno, si es en el B1 El B2 O lo que ustedes quieran Tengan el vehículo que van a duplicar Eso es absolutamente igual Lo único que tenemos que hacer Será subirnos al vehículo Darle flechita hacia la derecha Para entrar al taller Cuando estemos aquí en el taller Pues vamos a hacerle una pequeña modificación En este caso yo le cambio Por lo que sería la matrícula, vale Ustedes ahora mismo estarán viendo aquí La matrícula personalizada Pero ya les digo desde ya Que no hace falta, vale Cuando le cambiemos el color a la matrícula O lo que ustedes le hayan cambiado Simplemente le van a dar a la opción De salir de la arena, vale O sea, para salir fuera, vale Una vez estemos fuera Vamos a llamar al mecánico, vale Chicos Y vamos a solicitar los LGRH8, vale Como veis yo tengo aquí dos LGRH8 Así que voy a solicitar uno de ellos Lo solicitamos Y cuando pasen por ahí unos 5 segundos Vale, no hace falta tampoco esperar demasiado Cuando pasen 5 segundos Le decimos a nuestro amigo Que se baje del vehículo Y cuando él se baja del vehículo Automáticamente a nosotros Nos va a cambiar la matrícula Cuando nosotros nos cambia la matrícula Chicos, tenemos que esperar A que el mecánico nos llame Y nos diga que no ha podido Entregar el vehículo, vale Porque de lo contrario No vamos a poder solicitar Nuestro centro de operaciones móviles Ya sabéis Centro de operaciones móviles Con plaza de aparcamiento Para poder guardar este vehículo Y poder salvar esta dúplica, vale Como veis ya me llamo el mecánico Y cuando me llame el mecánico Ya podemos solicitar Nuestro centro de operaciones móviles Ok chicos Bueno, aquí simplemente le damos flechita A la derecha Si tienen un vehículo guardado Ahí dentro Les aparece que está lleno No os preocupéis Simplemente aceptar esa alerta Porque ese vehículo Que ustedes tengan Dentro del centro de operaciones móviles No lo van a perder Simplemente se va a enviar Donde estaba el LL RH8, vale Bueno, aquí ya tenemos La primera dúplica Aquí para duplicar otro vehículo Nos vamos a teletransportar Nuevamente donde se encuentra Nuestro amigo Que vendría siendo pues en el casino Y vamos a unirnos nuevamente A Anahuac, vale chicos Bueno, aquí buscamos a Anahuac Y nos vamos a unir a él Y ya sabéis Muy importante Tener la puntería cambiada, vale Para que sea pues más cómodo A la hora de teletransportarnos, vale O sea, él tiene puntería libre Anahuac siempre tiene puntería libre Yo tengo que tener una puntería Diferente a la de él, vale Puede ser este Asistida completa Asistida parcial La que ustedes quieran Pero tiene que ser Cualquiera menos puntería libre, vale Cuando nosotros ya estemos aquí Donde sería en el parking este del casino Vamos a llamar al mecánico En este caso yo estoy llamando al mecánico Pero ustedes pueden registrarse En el club de moteros Y solicitar cualquier moto, vale Da absolutamente igual Que a cualquier moto Que a nuestro amigo Pues a la hora de hacer el bugueo No lo va a bajar, vale Así que no os preocupéis Puede ser una moto O puede ser un vehículo Yo en este caso voy a llamar un vehículo Pero ustedes con el club de moteros Pueden llamar una moto, vale El truco en sí es un pelín tardío, vale Si no tienen quien los ayude Dejaros en los comentarios, vale Necesito ayuda, lo que sea Y hay mucha gente también Que necesita ayuda Y pues ahí se ayudan mutuamente, vale chicos Así que nada, como veis Nuevamente accedemos aquí A lo que sería el aparcamiento del casino Le decimos a nuestro amigo Que se suba al vehículo Y nosotros nos vamos a teletransportar Nuevamente pues hacia el club nocturno Es lo único molesto, vale De este truco Que cada vez que vamos a duplicar un vehículo Pues tenemos que dirigirnos Al club nocturno sí o sí Para poder hacer el bugueo con el speedo, vale En sí simplemente el bugueo es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer Será pues subirnos al speedo, vale chicos Y cuando nos hayamos subido al speedo Pues darle flechita a la derecha Y el botón de pausa Los dos botones a la vez Deciros que este truco funciona Para toda la nueva generación de consolas, vale chicos Así que como veis Nos subimos, le damos flechita a la derecha Y lo que vendría siendo al pausa a la vez Y cuando nosotros nos acerquemos A la puerta de salida No nos dejes salir es porque estamos bugueados, vale Aquí simplemente hemos abierto el mapa Nos hemos unido a esa actividad cerca de la arena Y nos volvemos a teletransportar Vale chicos, el truco es muy fácil Así que darle cañita Yo sé que hay otro mucho mejor Que es el que le subí el día de ayer Si no mal recuerdo Que es para duplicar también masivo Placa limpia Pero hay mucha gente que me dice No, Nengo, es que me cuesta un poco Tal que esto y el otro Así que por ese motivo vuelvo a subir este Para que lo hagan, vale Y si le funciona Pues mucho mejor que el otro De puta madre, no Como diría yo Así que aprovecharlo chicos Y nada, como veis Aquí ya estamos en el paso del mecánico Ya sabéis Vamos a llamar al mecánico Cuando ya estemos fuera Cuando le hayamos cambiado algo al vehículo Para no ser el color de la matrícula O lo que sea Salimos fuera Llamamos al mecánico Cuando pasan 5 segundos Le decimos a nuestro amigo Que se baje del vehículo Y a nosotros nos va a cambiar La matrícula del vehículo Aquí ya sabéis chicos Tenemos que esperar a que nos llame el mecánico Para poder solicitar nuestro centro de operaciones móviles De lo contrario No vamos a poder solicitar Porque nos pone entrega en curso Algo de eso Pero bueno Es simplemente por el vehículo que hemos llamado Para poder duplicar Aquí lo guardamos en el centro de operaciones móviles Nos salta nuevamente la alerta Que está lleno el centro de operaciones móviles Eso es normal Porque recordar que ya hemos duplicado un vehículo Vale chicos Así que nada Aquí yo me voy a dirigir al garaje Donde he tenido guardado los LGRH8 Para que ustedes vean Donde se van a dirigir con las dúplicas No obviamente las dúplicas Se van a dirigir del garaje Donde ustedes tengan guardada Pues lo que vendría siendo Los LGRH8 Vale donde ustedes tengan guardado Esos vehículos Ahí se van a ir guardando Todas las dúplicas Así que nada chicos Este ha sido el vídeo de hoy Espero que le deis cañita Vale Obviamente Todas las noches Entro yo un rato a Play Me pongo a probar cosas A combinar trucos Y demás Para ver si podemos sacar algo Solo sin ayuda O algún truco Para poder regalar vehículos Con los amigos Que sea sencillo Hay uno por ahí Pero la verdad Que es un poco complicado Así que nada Pues Darle cañita chicos Y ya sabéis Si habéis llegado hasta aquí Hasta este minuto De este vídeo Hasta el minuto 10 Deciros Pues nuevamente Lo de la plataforma Kik Vamos a estar en directo Cada 15 30 suscriptores Vamos a regalar Una cuenta chetadísima Así que nada chicos Un saludo Y adiós Chau 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 Chau